Se acercó un día su padre, una chica, y le dijo, papá, no puedo más, la vida es tan dura, todo me sale mal, en el trabajo me han echado, con mi novio no me llevo bien, mis amigas ni yo tenemos muchos problemas, voy a tirar la toalla, ¿por qué es todo tan difícil? El padre, que era chef de cocina de un restaurante, le dijo, vente a mi restaurante, a los fogones, que te lo voy a explicar. Y le puso delante de ella tres ollas con agua hirviendo, y en una de ellas metí una zanahoria, en otra un huevo, y en otra café, y esperó 30 minutos. El agua hirviendo, y pasados 30 minutos, sacó la zanahoria, la zanahoria que era fuerte al entrar, al pasar la adversidad del fuego, se había convertido en débil, vulnerable, apagada. El huevo, que era líquido, al entrar a la adversidad se había convertido en algo duro, pétreo, consistente, rocoso, duro, incapaz de tener esa liquidez del amor. Y el café, en cambio, había transformado el agua, el café había transformado la adversidad. El chef le dijo a su hija, ¿y tú cuál de estos tres eres?